Por más de 10 minutos elementos de la Secretaría Ciudadana persiguieron por las calles de la Alcaldía Gustavo Amadero a un lobo que presuntamente se había escapado del zoológico de San Juan de Aragón. Y fueron los vecinos, justo de la colonia, que se percataron del animal que deambulaba por la zona. Después de seguirlo por varias calles, elementos de la Brigada de Vigilancia lograron asegurarlo para después llevarlo a sus instalaciones y revisar su estado de salud. La Secretaría del Medio Ambiente rechazó que el animal se hubiera escapado del zoológico y hasta el momento no se sabe a quién pertenece.